Se sortió el repechaje para el Mundial 2014, el repechaje de Europa. Y claro, vio como dicen los chicos en el colegio, lo que toca toca, la suerte es loca. Bueno, o Cristiano Ronaldo, o Zlatan Ibrahimovic, dos figuras, dos cracks del fútbol mundial, lo van a ver por la tele, porque del Copón 1 y del Copón 2 quedó emparejado que Portugal va a estar jugando frente a Suecia. Así que se eliminan entre ellos uno de los dos, se queda afuera de la Copa del Mundo, los otros duelos serán Ucrania-Francia, bastante bien le tocó el sorteo al equipo galo. Grecia va a estar recibiendo a Rumania e Islandia. La sorpresa de Europa va a jugarse a todo o nada frente a Croacia. La serie se van a disputar partido de ida el 15 de noviembre, el 19 va a ser la revancha y ahí quedarán definidos cuáles son los cuatro últimos boletos de Europa a Brasil 2014.